Los trastornos mentales están tomando relevancia en el mundo en la que se puede apreciar una vulnerabilidad humana ante la sobrecarga de estrés, donde las depresiones son las más graves en la que el uso de la tecnología ha influido mucho en la problemática, señaló psiquiatra. De la vulnerabilidad humana en relación a la sobrecarga que se nos impone de estrés para satisfacer las necesidades en estos tiempos, en estos tiempos en que la vida está de alto, alto costo. No solo Nicaragua, si usted compara los salarios de todo Centroamérica son muy bajos en Nicaragua, pero no solamente en Nicaragua es un grito mundial y no solo post-COVID. Esto ya venía de muy atrás, yo diría del repunte de la tecnología, a tener una sobrecarga de obligaciones que no tenemos capacidad de enfrentarlas. Entonces los trastornos que se están manifestando, trastornos de ansiedad generalizada, algunos depresiones, esos son los más graves. Las depresiones a veces no buscan ayuda y optan por irse por el suicidio, pero el trastorno de ansiedad sí es un estado muy aparatoso que pone en evidencia que la persona que nosotros creíamos tan fuerte, que tenía liderazgo en la familia, en su trabajo. Cajina dijo que no debe hacer la persona afectada. Porque las personas que toman pastillas que alteran el GABA, como son todas las pastillas para dormir, las personas que consumen alcohol son las que van a estar más vulnerables. Porque le explicaba que la adrenalina se desnaturaliza por medio del GABA y cuando vos consumís pastillas para dormir, pastillas tranquilizantes y alcohol, son GABAérgicos. Tienen el efecto, ¿verdad? De alterar ese producto químico y ya no vas a poder responder. ¿Qué tenés que hacer? Definitivamente cuando llegas a un trastorno mental, cortar, cortar todo, reposo total, tenés que buscar asistencia. Yo las mando a dormir pero sin pastillas y me están respondiendo, me dicen que sí pueden.